¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers y bueno, ahora les voy a hablar de las trillizas de Revenge of the Fallen precisamente las hermanas Arcee, Cromia y Elita One que además estas tres se pueden combinar y además vienen las tres juntas en una sola caja y bueno, aquí podemos ver las combinadas a Elita One, Cromia y Arcee bueno, aquí, bueno, esto se supone que se podían combinar pero en la película nunca se han combinado, eso es lo más extraño bueno, aquí podemos ver un detalle de estas figuras bueno, aquí podemos ver nuevamente estas figuras combinadas bueno, aquí podemos ver otro detalle de la combinación de estas figuras bueno, otro detalle más bueno, aquí podemos ver nuevamente estas figuras combinadas bueno, otra imagen más de estas figuras combinadas bueno, aquí podemos ver otra imagen más de las figuras combinadas y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao